¿Qué fue de Lila Deneken? Después de una vida de éxitos, fue involucrada en el asesinato de su cuñado. Su nombre completo es Lila Pura Deneken Cacharro. Nació el 14 de mayo de 1950 en la Ciudad de México, hija de Archibaldo Deneken, publicista y reportero, y de la señora Concepción Cacharro, quienes se divorciaron cuando Lila tenía solo 10 años. Es la mayor de las famosas hermanas Deneken, Ingrid, Lupita e Hilda. Desde pequeñas, las hermanas Deneken ya mostraban su talento. Siendo apenas una adolescente, Lila encontró su primera oportunidad en el programa de televisión Discoteque Orfeón a Gogo, donde incursionó bailando junto a su hermana Hilda. Además de su participación en el programa, también acudía a cubrir eventos como bodas y bailes. En 1966, teniendo Lila 16 años, en uno de los eventos donde fueron a bailar, conoció al grupo Los Pej, cuyo vocalista era José José. Ella les pidió permiso para interpretar una canción, a lo que la agrupación accedió, y al escuchar las voces tanto de Lila como de Hilda, las invitaron a formar parte de su grupo, dando inicio a su carrera musical. Con Los Pej, las hermanas duraron un año, hasta que a José José lo lanzaron como solista, y ellas decidieron formar su propia agrupación, con la cual realizaron una gira por países de oriente, que duró tres meses. En 1972, a su regreso a México, las hermanas se integraron al grupo Tabasco, yendo a trabajar a la compañía Disney en Estados Unidos. Tiempo después, sumaron a su hermana menor, Lupita, y al esposo de esta. A partir de ese entonces, comenzaron a trabajar como Los Crickets y Las Deniken. Para 1976, la hermandad musical de Las Deniken llegó a su fin, pues primero Hilda se casó, abandonando la agrupación, y luego de una gira por la Unión Americana, Lila se lanzó como solista, con el apoyo del actor Sergio Corona, y del productor de televisión, Humberto Navarro, con quien, por cierto, inició una relación amorosa, que llegó al altar, tras seis meses de noviazgo, y al nacimiento de su primera hija, Wendy, en 1977. A pesar de haberse convertido en madre, y por insistencia de su esposo, continuó como cantante, siendo conocida con el apodo de La Número Uno. En 1978, compitió en el festival Oti con la canción, Cuando pienso en ti, obteniendo el segundo lugar, y ganando el premio como, la mejor intérprete del festival. Premio que se repitió en 1980, con la canción, Se solicita una aventura. Para entonces, Lila Deniken se volvió un fenómeno musical, tras interpretar la canción, Por cobardía, de Bebu Silvetti. Durante 1981, realizó su primera gira como solista, siendo la primera latina, en presentarse en el club deportivo de Monte Carlo. A su regreso a México, Lila se convirtió en la reina de los centros nocturnos, con el show que había sido montado por su esposo, Humberto Navarro. En 1981, Lila tuvo a su segundo hijo, Alan. En 1983, realizó el show de La Número Uno. Luego de una década llena de éxitos profesionales, Lila empezó a cuestionarse, sobre la crianza de sus hijos, por lo que, en 1988, decidió retirarse de los escenarios, para dedicarse a ellos. Tristemente, pronto comenzaron los problemas, en su matrimonio. Y en 1989, luego de 15 años juntos, se separaron. Sin haber abandonado totalmente su carrera, en 1991, lanzó su tema, Hay, el cual interpretó, junto a sus dos hermanas, justo cuando llegó la sentencia, de su divorcio. En 1994, escribió un libro de superación, para las mujeres, denominado, Libre como mi alma. Luego optó, por retirarse a vivir, a Rosarito, California, donde echó raíces, lejos de las cámaras, y los escenarios. A inicios del nuevo milenio, regresó a dar conciertos, para la beneficencia, y a conducir el programa, Ahora toca, con Lila Deneken. En el año 2004, se vio involucrada, en el escándalo, sobre la muerte, del esposo, de su hermana Gilda, Enrique Salinas de Gortari, motivo por el cual, tuvo que ampararse, pues una línea de investigación, apuntaba al chantaje, y ella, estaba siendo señalada. En el 2005, apareció en el show, Big Brother VIP México, y en el 2007, formó parte del programa, de TV Azteca, Disco de Oro. En el 2008, participó en el disco, Como Dos Gotas de Rocío, el cual grabó, junto a Ana Cirré, y Ariana. Durante el 2009, realizó un disco titulado, Homenaje a Edi Gormé, y Los Panchos. En el transcurso del 2010, publicó un disco de la mano, de Ana Cirré, y Alejandra Ábalos, titulado, Como Dos Tragos de Tequila. Durante el 2013, hizo un álbum recopilatorio, con el nombre de, Simplemente, Lila Deneken. Actualmente, con 72 años de edad, se encuentra involucrada, al 100%, en el canto de música medicinal. Bien, si desea saber más, de alguna famosa, o famoso, escribe en los comentarios, y si te parece interesante, este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Suscríbete a este canal!